podrían enderezar el catch. Pues Santos tomando la iniciativa, la toca ahí Jiménez, la deja en corto, disparo de larga distancia, zurdazo, perfecto, cántela conmigo. Gol. Laza, Saso, como le pegó Cintia Peraza. Y luego desde ahí, tiene fe, golazo, China, China, golazo. Gol, Diana García, fútbol en tus manos. Cuánta gente está en la área, chicas, y va por abajo, qué problemas. ¿Quién le pega desde atrás? Gaby, que sacó un disparo, cántela conmigo. Gol. Con un ímpetu, con ganas, con deseo, pero lejos del nivel. ¡Vamos a ver el zurdazo, golazo! ¡Dani Solís! ¡Fútbol en tus manos! ¡Fútbol en tus manos! ¡Fútbol en tus manos!